El indicador global de la actividad económica creció 0.2% en términos reales durante el sexto mes de 2019, frente al mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, tuvo un alza real de 0.2% en el mes de referencia respecto a junio de un año antes. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. Los grandes grupos de actividades mostraron las siguientes variaciones. Las actividades primarias aumentaron 2.8%, las actividades terciarias 1%, mientras que las secundarias se redujeron 2.1%. Estas cifras se actualizarán el próximo 26 de septiembre. Para más información, visita nuestro sitio en internet y nuestras redes sociales.